¡Hombre! 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 Y pues eres una persona sumamente agradable, con la que es muy grato estar, compartir. De que llegaste conmigo y ¡ajay! ¡Me tocó contigo! Entonces fue así como que abrió. Bueno Ángel, pues a mí me ha dado mucho gusto poder trabajar contigo y poderte conocer más en estos días y poder platicar. También como compañeros nos podamos divertir tanto y yo creo que eso en escena se va a ver. La experiencia de cantar con Aran está muy padre, yo creo que yo me siento así como con la libertad de explayarme. Podemos hablar a un nivel musical y que tratamos de desarrollar el personaje a nivel escénico. ¿Qué importa a ti, yo te amo? ¿Puixiré padejó? ¿Puixiré padejó? ¿Puixiré padejó? Pues, trabajar con Eli. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita porque es primero una persona muy agradable, eres una persona muy agradable, muy tierna y me gusta mucho trabajar contigo porque lo hacemos de una manera muy tranquila. Te siento muy honesto en algún momento de la dinámica sentí un poco de soledad y ya después supe por qué. ¡Chézate la ansia que vituró! ¡Somelio! ¡Órale! ¡Somelio, el arde que vituró! ¡El rojo! ¡Somelio, el arde que vituró! ¡Alguno, el arde que vituró! ¡Ya, hermano! ¡Suelta los brazos, padre! Un vento, un vento, un vento, un vento, pieno de joya y alcohol.